¿Cómo estáis? Estamos en Piratas del Caribe en el fin del mundo Lo dejamos por aquí Acabamos de rescatar a Jack De su prisión En el otro lado del universo Básicamente Porque teníamos que dar la vuelta al barco Para poder llegar a él y para poder volver Y acabamos de ser abordados O más o menos si, yo creo que abordados Por Sao Fen, nuestro colega de Singapur Y sin nada más que deciros Después de esta pequeña y preciosa presentación Modo historia Que no me deja Modo historia, continuamos Batalla naval, efectivamente Exactamente Ahí viene Sao Fen con todas sus mierdas Y tenemos que pelear, obviamente Obviamente Vamos allá A ver De momento vamos a ir pillando lo que nos den por aquí Te reviento, pavo Vale 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 A tope De puto Power Vamos No, no, no No estás en lo que estás, eh, camarada No estás en lo que estás, compañero Vamos 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 Vale Vale Lo dejamos pasar Lo dejamos pasar, fantástico Vamos Ay, qué mal Qué hostiazo Qué hostiazo más Qué hostiazo más Más totalmente innecesario Bueno, 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 bueno Oye, qué Que no puedo Es que no puedo atacar a esta gente, loco Vamos, pollazo, pollazo No, no, no No, no, no No, no, tío Vamos Vale A ver si te llega a alguien, tío Yo qué sé Este parece que está un poquito más desprevenido Que el resto Vamos Pollazo Para mí Fantástico A por él Vamos No va Creo que estás peleando hasta aquí Hasta el puto fin de los días, loco Pregunto, eh Vale, otro menos Vale A por este Que parece que no sabe lo que se hace Y lo que Lo que yo os diga Tengo que estar aquí Peleando Hasta el puto mañana, chaval Bueno, 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 bueno Vamos Fantástico Se supone que tengo que hacer algo más Porque No veo más que Sigue apareciendo peña y peña y peña Igual tengo que estar Igual tengo que hacer algo más, eh No sería Creedme que no sería la primera vez Que tengo que hacer algo más Vamos a ir hacia arriba Vale No Bajamos Realmente no me aparece ninguna opción De que tenga que hacer algo más Pero por si acaso Yo voy a revisar Porque ya os digo Que para nada sería La primera vez ¿Sabéis? Que tengo que hacer algo más Y ni me entero Vale Pues parece que no Parece que sencillamente Tengo que aguantar Vale Venid, venid Chavalada, venid Vamos A por él Vale, fantástico Vale Vale Genial No, no, no Y si le das, compañero ¿Qué te parece? Vale Vale ¿Qué me da? Nada, no me da nada Vale Aquí estaba, ya decía yo ¿A quién me he dejado por ahí? ¿A quién me he dejado por ahí? ¿A dónde vas, champion? Placa Placa Vamos Ahí está, fantástico Se le ha ido un poco la flapa Se le ha ido un poco la flapa Vale Puede que por aquí me haya dejado algún otro A ver ¿Cuándo hemos ido ahí? Ahí está, vale ¿Cuándo hemos ido ahí a dar toda la vueltilla? Vamos Y se cae por la borda Me encanta Vale Obviamente por ahí tenemos que ir Fantástico Pues para allá que voy Esto reviento la boca Esto lo puedo romper Ojo Ni me he enterado A por él Placa Placa Me gustan los sitios pequeños Entre comillas Porque como veis De un golpe fuerte Doy a tres Pero claro Con lo bueno y lo malo Uf Espérate Espérate Vale Lo bueno es que yo creo que Esos golpes también cuentan como daño Entonces Al final pues ni tan mal Pero Vale A por él Vale Fantástico Vamos Volvemos Le damos Nos dan una de estas Vamos Y vamos Madre mía Como se está bajando esto de FPS Loco Que salvajada Buah Que bañado Vale Tenemos que volver Que realmente yo Pues para esta parte No sé por qué hemos venido También os digo Wow Saofen compañero Me prometió a Jack Sparrow Señor Turner Aquí lo tienes ¿A mí? Te utilizamos Para tenerlo No lo tengo claro del todo Como lo del bosque Los árboles y eso Y ahora voy a llevármelo A no ser Calypso Que aceptes Venir conmigo Yo No sé de qué estás hablando Pero Te reto a un duelo Si gano La tripulación de la perla Quedará Si ganas tú Me quedaré contigo En la emperación Una cláusula más Si gano Entregaré a la tripulación De la perla A Lord Becker De todos modos Tú Te quedas conmigo Me encanta Vale Ya que no Hostia Qué gratuito Tú Vamos Vamos Joder No veas Vamos 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 Y lo que haga falta Chaval ¿A dónde vas compañero? Vamos Lo estoy intentando Me conste que lo estoy intentando Vamos Vamos Sigue, sigue Sigue, sigue peleando Me encanta, me encanta Pícaro infame Muy gratuito esto Vale ¿Yaganismo? No Vale Vamos He ganado Son libres Aofen Sin querer Pero vale Haciste un trat Incluso los piratas Cumplen los tratos Tú Debes Quedarte Permitiré Que la perla Escape Pero solo Si te quedas Conmigo Como pactamos Vale Y ya está Hemos perdido A Elizabeth Swan Me encanta Hostiazo El holandés parecía ¿No? Hostia Qué poco atadura Compañero Dime Voy a morir Calypso Calypso Pero yo no soy Mira Toma esto Mi real de A8 ¿Quién mejor para tenerlo? Calypso Ahora Eres un lord pirata Deberás Ir al conclave En mi lugar Y así es como Elizabeth Swan Se convierte en pirata Pirata Y no solo pirata Un lord pirata Que se supone que es Uno de los mandamases Pero claro Ahora tenemos que escapar De la batalla Con el holandés errante Claro Toma hostiazo Para que vuelvas Hola holandés Que te cuentas Vale Coño Si había un pavo aquí Ni lo he visto tú Estaba aquí Tope de camuflado Ojo Vale Vale No me cago en tu prima No te pides Es que justo encima Se tiene que caer Se tiene que Pero ¿Quieres Dejarte Darme por favor? Ahora Ahora Vale Plaga A por él ¿Qué ha pasado? Vale Me van a disparar Obviamente Y yo tengo que Esquivarlo De alguna manera De la cual No estoy nada claro Cómo hacerlo 28 de vida ¿Quién tiene 28 de vida? El Saofen Cuando estaba yo allí ¿Verdad? Vale La cosa es Que como os digo No tengo ni idea ¿Cómo coño? Bueno, 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 bueno No sé Realmente Quizás Poniéndome detrás De De una barricada De estas O algo así Tengo ni idea Tío Tengo que Tengo que probar Tengo que probar Porque ya os digo que De hecho Me largo A ver ¿Por aquí arriba? ¿El por aquí? Nada Vale Ahora es cuando saca los cañones Y yo no tengo ni zorra De por dónde coño ponerme ¿Por aquí quizás? A ver No Por aquí tampoco Vale No sé Es que no sé dónde ponerme Esa es la cosa Voy a intentar ahora Ponerme detrás de Vale Quizás aquí No lo sé Ya te digo Que no Vale Por él Vale Vale Bueno, bueno, bueno Vale Vale Va a poner detrás De la Del mástil Aquí Vale Justo donde hay que ponerse Fantástico Me encanta Vale Creo que Efectivamente Aparecen Iluminadas Con Con amarillo Las zonas Donde Donde podemos ponernos Y no sé si Vale A por él Vale, ahí vienen otra vez Vale Y me puedo poner en el mismo sitio Fantástico Me quedo aquí Ahora No, no, no No flipes, tío Pero si estaba Ay Lo peor no es eso Lo que más raro me da Es que tengo que volver a empezar Desde el principio ¿Sabéis? No es en plan No, el primer choque Y te lo guardo No, no En absoluto Vale, creo que otra zona Era esta Que creo que va a ser La siguiente En la que me voy a poner Porque creo que Vamos Gordo Muérete 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 Muera Vale Vale A por él A por él A por él Vamos Vamos Vale, ahí saca los estos Yo me marcho corriendo Vale, ¿veis? Aquí también vale Supuestamente Así que eso es lo bueno Que me puedo quedar aquí Vale, fantástico Ellos mueren Todos Instantáneamente Como he hecho yo antes Pero yo creo que La mejor zona donde ponernos Es esa, ¿eh? Creo realmente que sí Porque Como veis Hay una pared justo detrás Entonces No me puedo No me puedo mover Hacia atrás Aunque les esquive Vamos Vale Me piro, me piro, me piro Ah, justo ahí También puedo Aquí también puedo Vale Ellos mueren todos Lo cual es un poco raro Realmente lo digo No sé si os habéis fijado Pero También es un poco raro Que ellos moran todos La verdad Porque hay Hay algunos que están Totalmente Donde estoy yo ¿Sabéis? Entonces Vamos Vale Vale Vienen Me voy a poner en el mismo sitio Aquí Me piro Vale Genial Todos muertos Y o de mientras Placa, placa 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 Vale Vale Yo me voy a quedar aquí cerca Ya os digo, ¿eh? No quiero saber nada No quiero saber Absolutamente nada Vale Genial What? Vale Eso era parte de la historia Pero qué susto me ha dado, tú Ojo 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 Vamos Vale Venid, chavales Venid A por ella Digo, a por él Vamos Vale Bueno, bueno, bueno Gratuito ¿Qué? De gratis Madre de Dios A por él Vamos Vamos Muere Muere Te Te mueras A por él Vamos Había uno a punto de morirse ¿Dónde coño está? ¿Dónde está el que estaba a punto de morirse? Puto gordo Muerte 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 Muerte, te digo Vale Haré que lleven tu cuerpo al pantano Uy, y me tengo que mirar Hasta luego Uh Todo automático esto, chavales Estoy haciendo la bomba La dejo ahí en la puerta Y me olvido absolutamente de todo Dejo eso ahí porque me importa tres cojones Hola, ¿qué tal? Vamos Bueno, 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 bueno Que gratuito todo Que te mueras, coño A ver si Eso quería yo Pollazos, pollazos Me gustan los pollazos No, 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 no Vale Me encanta cuando se pegan entre ellos No, no, no Oye, que me estaba protegiendo loca Vale Quítese, quítese Pollazo Por ahí baja otro Vale No, pero que Venga, tío Justo se tienen que poner a atacar Cuando estoy atacando yo Eso yo te diga Pero que me estás contando O sea, justo Justo Esperan Que os muráis, coño No se mueren, tío Qué bañada Tú Tú Gracias, señor Vale, otro pollazo Y creo que me tengo que pirar por aquí Sí Vale ¿Vale? ¿Vale? Joder Siempre, ya sabéis que Si pueden atacar Justo cuando vas a atacar tú Lo van a hacer Y con mucho gusto, además ¿Vale? A por él A por él Vamos A por él Vamos Y vamos Y vamos Y vamos Y que no se mueren los mamones Joder A por él Vale Vamos Vale Pollazo A por él Y pollazo Espérate A por él Vale Genial Sí, sí Ya veo ya Pero que me piro, eh Con toda la calma Con toda la calma Del mundo Me piro Uf Me cargo a 3.500 Para que nos ganen igual ¿Sabes? Se rinde Señorita Swan Asesino Y bien Se rinde Sí Hombre, estaría complicado No hacerlo También te lo digo, eh Nivel superado Un nivel bastante Bastante cortito Pícaro infame Rey pirata Nivel Lord pirata Y objetivos 3 de 4 y 0 de 4 Pasando un poquito Del tema ¿Sabéis? Recompensa de nivel Taiwán desbloqueado Sitio del... Y espada pistola desbloqueada 3 de 4 Incompleto, incompleto, incompleto ¿Quieres guardar? Sí, por favor Batalla naval Sobreescribimos la partida Y vamos a seguir jugando Ciudad naufragio Ah, aquí es donde se celebra el... El conclave pirata Reunámonos en el salón pirata Y mientras tanto Seguro que cada cual Podrá encontrar su... Diversión Vale O sea Que esto debería de ser Un sitio totalmente pacífico Pero Como estamos jugando Pues obviamente No lo va a ser Oye, un momento Supongo que habrás oído hablar de mí Estoy aquí en una misión muy importante Para los piratas del mundo entero ¿Sabes? Vale He conseguido que me dé la botella Sin querer Y volvemos por fin A una ciudad Podríamos decir, ¿verdad? Que por fin Nos va a dar Una ciudad como las de antes Vale Este pavo quiere algo Pero parece que No lo llevo encima ahora mismo Lo que sí que tengo Es una botella de ron Que me ha dado el de anterior Vale A ver Moneduelas Este no me dice nada Aquel me dice cosas Uy, aquí está mi padre Hola Yo quería ir a hablar con aquel Pero vale No, gracias Vale Pues si este no me cuenta mierdas Tendré que seguir Este se supone que es mi padre Bueno, el padre de Jack Sparrow Que es el jefe De los piratas Puede ser Que no quiero partidas Parece que no termina aquí Tenemos que seguir hacia adelante Y algo me dice Que nos acercamos a una zona de pelea Espero, chavales Que se esté viendo todo bien Porque ya os digo Que no sé qué coño le pasa al juego Que está teniendo unas bajadas de FPS Lamentables ¿Has visto algún lord pirata por aquí? Pues sí Pero Digamos que Ahora mismo no está disponible ¿Qué quieres, pelea? Tengo unos asuntos urgentes Con el lord pirata ¿Sabes? Es que estás sordo O te he dicho Que no está disponible Ahora lárgate Antes de que empiece A patearte Y a machacarte Pirata de pacotilla Esta peña Que no aprende Me lo tomaré como un cumplido Por ahora Pero para ser sincero Cosa que nunca he sido Me temo que voy a tener que ver A ese lord pirata Que te mueras, hombre Que te mueras Que te mueras Y esta de gratis Espérate Ahí está Ahora Ahí está Fantástico ¿Qué ha pasado? Vamos a ver Que nos comentan Un pollazo No me vendría nada mal Ah, vale Perdón Hola lord pirata Estás un poco Un poco muertillo ¿No? Ah, no Solo dormido Vale ¿Borracho? ¿Qué hostias dice El pago este? Efectivamente No entiendo Por qué esto Lo tengo que pasar yo Pero vale No puede haber Un conclave sin Lo sé Sin el Gran capitán Amado Vamos Espabila Tengo que protegerle Ahora quizás Porque esto parece Efectivamente Parece sonido de pelea Vamos 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 Vale A por él A por él Vamos Que te mueras Coño Coño Muérete Hostia Me encanta ganar Me encanta ganar Uh ¿En serio eres tan retrasado? ¿En serio eres tan retrasado? ¿De verdad? ¿Me estás diciendo esto? Juego Venga tú Espabila Ya decía yo Qué raro Que esté todo esto Tan vacío Qué rarísimo Me parece Que esté todo esto Tan vacío Y efectivamente Raro Ojo 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 Vamos Vale Placa Fantástico Y ahora tengo que bajar esto No sé desde dónde Antes de enfrentarte al capitán Jack Sparrow Vale Yo creo que realmente parece que no Pero lo tengo que hacer Justo antes de que el pavo llegue ¿Entendéis? Es como que Igual De hecho debería de ir avanzando ¿Sabéis? Pero Ni los había visto tú Vale Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Está por él Vale Y ahora Desde aquí Quito esto Para que el mongolo De él pueda pasar Y sí Yo creo que tengo que ir adelantándome Sin más Pero esto parece como que No lo puedo abrir Hasta que él no llegue Así que yo por si acaso Venga Pavo Espabila Pues yo no sé si he tenido mucha suerte O sencillamente Era una tarea bastante más fácil De lo que Podía llegar a pensar Ahora en teoría Cuando Exactamente Vamos Pavo Espabila O sea El pavo No solamente estaba dormido Sino que encima Estaba borracho Hostia Vamos Vamos Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno No Pavo No toques a mi amán Te reviento Ya estamos Sí, parece que ya hemos llegado Mi padre no está Obviamente Venga tú Espabila Buah, chaval Las bajadas de FPS Son espectaculares Yo creo que es por el sistema De grabación Algo le pasa, tío Que no es ni medio normal Buah Qué bañada Qué puta salvajada Las bajadas de FPS Es de esto Faltaban dos Lore piratas Como lo habéis oído Al padre de Jack Sparrow Uno es este Que es el gran pirata Aman Y otra es el Isabel Swan Que es el El pirata de Singapur La Hostia Tira para adentro Eso Dale este doblón A los tipos Que hay junto a la sirena ¿A este? No A los tipos que hay junto a la sirena Son los pavos Ah, son los pavos esos que no querían Que me muero ¿A estos? Sí, a estos Amigo Tengo cosas mejores que hacer Tengo un poco de plata Pirata ¿Crees? Un doblón de ho Gracias por el doblón Hijos de puta, chaval Maldito Hostias, hostias Debería saber que no se puede Como lo sabía Vamos Morios Coño Morios A por él Vale, fantástico ¿Ya no se me abrirá la puerta esa? No Sí La tengo que abrir yo Tampoco pasa nada Si hay que abrirse Se abre Y listo Y ahora pues voy hacia arriba Porque parece un buen sitio Al que ir Hay varios sitios No, he vuelto al principio He vuelto al puto principio, tío Vale, como veis hay varios caminos Que supongo que habrá que tomarlos Dependiendo de tal Vale, así que por aquí no es Por aquí no es Que esto solamente te lo ponen Para que sabéis Pues eso Realmente tenía que haber sido Un poco más inteligente Y a ver ¿Puedo ir por ahí? Sí Ahí están Todas las mierdillas Totalmente opcional Pero bueno Yo lo cojo Porque ya sabéis que lo gratis Si es gratis Tres veces gratis Y esto pues también Y seguimos Uh Pelea, pelea Siempre sí Eh, tú te lo has creído Flipado Vale Que te mueras Cojones A por él No doy una Qué lamentable Vamos A por él Vamos Me he cargado a dos del tirón Y si me he cargado a los tres ¿Qué pasa? Habéis visto, ¿no? Me he cargado a tres del puto tirón A por él Ahora Vamos Y vamos Ven aquí, campeón Ven aquí Vamos Vamos No te caigas al puto suelo Vale Vale, fantástico Parece que ya está Sí Ya está O subimos Pipipipipi Uh Cositas para explotar Con lo que a mí me gusta Coño, compañero Serás cabrón Espera, ¿eh? Vamos a ir primero a esto, si no te importa Que te mueras, peli Que te mueras ¿Vale? ¿Vale? Y ahora, pues, en teoría ya está No, queda alguno más No No parece que queda alguno más ¿Puede ir hacia acá? ¿Qué hay para hacia acá? Ah, no, no puedo ir, vale Esto parece que será después O sea, que a estos me los tengo que cargar igual, igual ¿Vale? Fantástico Ya Como veis, no van a llegar a ningún lado Y yo Pues me he salvado al pavo este Parece que he llegado justo a tiempo Para arrancarte de este fantástico velero Creí que había llegado mi hora allí arriba El placer ha sido mío Tienes que ir al salón pirata Para que pueda celebrarse el cónclave Ve al salón pirata Te recom... Te recomiendo usar las escaleras Y va el pavo y se tira por el otro lado ¿Lo habéis visto? O por aquí no puedo subir Porque igual no puedo subir Ah, pues no puedo subir Vale, 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 vale Y obviamente Obviamente Cuando esté volviendo Me volverán a atacar piratas Porque esto es así Maravilloso ¿Verdad que sí? Yaganismo ciudad de naufragio Vale Lo que tú me cuentes, compañero No, el otro, el otro Casi me equivoco otra vez, tío Qué rabia O sea, que esto es más falso Que, 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 que Yo qué sé Falsísimo, tío Vale 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 Uh Me he ca... Fallado, what? Pero sí En fin Paso Paso de tu culo pirata Paso de tu culo pirata, chaval Vale Vale Subimos ¿Pero por qué tengo que dar Toda la puta vuelta Para volver? Que alguien me lo explique Que alguien me explique Por qué tengo que dar todo What, chaval Claro, y ahora Acuérdate de cuál es Vale, creo que es Este no Es este Con este vuelvo al principio Ahí está Y ahora ya, pues Eso, con toda la calma O sea, que realmente Esa tirolina hacia el principio Sí que había que usarla ¿Qué coño? ¿Qué coño? Totalmente Ratuito Innecesaria Esta mierda Bueno, 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 bueno O sea, estoy ya He salvado a los dos lores, tío Me falta nada Para Para enganchar a Al pirata que me falte Bueno, bueno, bueno Qué gratuito Qué gratuito ¿No sabes hacer lo mejor? Vale A ver, pilla esta mierda Coño Vale Y ahora Atacamos Y atacamos Y me piro Y te mueres Y tú también Bien, te mueres Por favor Ahí está ¿Qué me das? ¿Nada? Joder Son unos cutres, tío De verdad, ¿eh? Unos cutres Pero bueno Ya hemos llegado Y eso no quiero Así que Ya está, ¿no? Ahí está Vale Porque nosotros Acordaos que también somos Uno de los lores pirata Así que tenemos que asistir A la reunión, sí o sí ¿Y esta mierda? ¿Y ahora por qué controlamos A Barbosa? Sí, les he visto, ¿eh? He visto que había piratas abajo Pero he pasado de ellos En plan A ver si puedo pasar de ellos Pero ya vengan Hostia, el Barbosa Este es un Es un fucker puta madre Creo que debería usar más El tema de los combos Como podéis ver Acabo de hacer un combo Que me he acordado Como era antes Porque no me acordaba Como era Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Qué gratuito Qué gratuito Gracias por cargarse A mi peñira, chavales ¿Qué combo es? Placa 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 Pues no Igual es mala idea El tema de los combos Dame otro pollazo ¿No hay pollazos? No hay pollazos Mira El combo era Taka Taka Y taka Taka Y nada Que no se muere, oye Hacia abajo entonces Ah, pues sí Hacia abajo tenía que ir Vale Hacia aquí nada Hacia aquí parece que esto sí Vale Es un bichón completada Me encanta lo que veo Eso significa que queda poco Para terminar el nivel Lo cual me gusta, ya sabéis Vale Placa Placa Y Placa Placa Y Se vuelve todo loco Me falta uno Que el puto mongolo De él ha subido hacia arriba Porque ha subido Retrasado ¿Dónde estás? Aquí Vale Placa Placa ¿Ya está? Sí, vale Y eso Supongo que ahora sí que podré ¡Au! Tengo que Disparar los cañonáceos No sé para qué Te voy a mentir Para tirar eso y poder pasar Me gusta también Pensaba Pero yo pensaba que era por aquí Vale Supongo que habrá caído arriba ¿No? El mástil Sí, porque por aquí no hay nada más Pues para arriba le voy Ahí está Y tengo que subir por aquí ¿Puede ser? A ver Un momento Ahí estamos Y ahora hacia allá Vámonos Tere, tere, tere Se le ponen andares de jack A este pavo cuando Cuando va sobre una tabla así Como cortita Vale Por aquí no hay nada Y por aquí Tiene pinta que es por donde debemos ir Fantástico ¿Esto se puede romper? No Placa Placa Bueno, 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 bueno Bueno, qué gratuito todo Qué gratuito Todo Te lo digo Placa Placa Vaya hostias que mete este con los combos, chaval Bueno, supongo que serán todos, pero Bueno, 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 bueno ¿A dónde ibas, champion? ¿A dónde ibas? Compañero Voy a comer el pollazo Porque No quiero morir así sin querer ¿Vale? 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 Muere Te Coño Hijo de Perra Que no se muere esta gente, tío Qué bañado Pero qué, 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 qué Qué gratuito todo Qué gratuito todo Que os muráis Coño Ahí está Si eres capaz de levantar la cabeza Vale Coño Si por aquí es cuando Por donde he venido con Jack antes Sí, aquí era donde estaban los piratas Míralo Ya sabía yo Qué raro me parece Que no haya nada que hacer En esta parte de aquí Qué raro me parece What the fuck Qué gratuito tú Vamos Muerto Vale Me están pegando por todas partes No entiendo muy bien Te mueras, coño Vale Ahí me viene otro Supongo no Que te mueras Que te mueras Que te mueras Ahora me viene otro Obviamente Vale 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 Casi Ahora No Ahora No Ahora No Ahora Ahí está No Estás con tu prima Tengo que romper algo por aquí Ahora Y ahora Y ahora Ea Se ve que hasta que no me los cargo Pues no puedo pasar Y Barbosa es otro Lord pirata Por cierto Así que vamos A ciudad naufragio parece ser Gracias Hay que hacer otra votación Pero primero que cabalor me dé su real de A8 Se os devolverán En cuanto tengamos un nuevo rey Capitán Héctor Barbosa Capitán Zerí Zumballí Capitán Eduardo Villanueva Señora Chi Capitán Y caballero Yocard Capitán Amado Aquí como podéis ver Han puesto que los reales de A8 Efectivamente Capitán Elisabeth Swan Saofen me nombró su sucesora Como Lord pirata Cuando murió Y Norrington me liberó del holandés Pero le asesinaron Por su amabilidad Por la presente Nominio a la capitana Elisabeth Swan Reina de los piratas ¡Viva el nuevo rey pirata! Nos atacan Aquí pasa algo muy raro Cierto Beckett no habría enviado tan pocos hombres contra nosotros Sugiero que partamos Capitán Aswan Por precaución Recuerda El que pelea y huye Vive para volver a huir ¡Preparaos para la guerra! Fantástico Nivel superado Mejor clasificación de granuja Mejor combo 7 golpes Pirata legendario de total Lord pirata de nivel Enemigos derrotados 40 No está mal Y objetivos 5 de 5 2 de 4 Y botín tanto Vale Capitán Barbosa desbloqueado Espada del rey pirata desbloqueada Y sitio del modo desafío desbloqueado Todos completados Menos pues Los dos que no he querido hacer Porque no he querido hacerlos Vale Pues vamos a guardar chavales Y vamos a dejar este episodio por aquí El Maelstrom Parece que será el último Vamos a ver que es lo que nos comentan Y lo dejamos por aquí Hicimos un trato Te devolví a la vida Y a cambio Sí Estrictamente para tus propios propósitos Te libero de esta forma humana Libérate Y transfórmate en la diosa Calypso Y como yo he cumplido mi promesa Ahora devuélveme el favor que me prometiste Sálvame a mí A mi barco Y a mis hombres Y desata tu temible furia Sobre aquellos que pretendían ser tus amos Piratas Que predecibles Esto en la película está bastante mejor hecho Chavales Os recomiendo que veáis la película Porque vaya tela Protégenos Protégenos ¿De qué? Un momentito chavales Como os decía Vamos a dejar este vídeo por aquí Espero que os haya gustado Muchísimas gracias por verlo Y aquí Espesarca Dándonos amor Forever Nos vemos en el siguiente gameplay Adiós